¿Qué es el Dr. Carmuega? Y parte de su equipo nos pone a nosotros ante un nuevo desafío que va a empezar en el 2019 y nos enfrenta a luchar con más fuerza contra la malnutrición. Considerando que desde que está la doctora Chala al frente del Ministerio se ha encarado este tema con toda la seriedad y la responsabilidad adecuada y creemos que al cumplirse el tercer año de gestión de la doctora hemos logrado avances significativos en el tema. La jornada de hoy se hizo justamente la devolución del estado nutricional por medio del Dr. Carmuega y ahora en la segunda parte vamos a hacer una capacitación en lo que es antropometría que serían las técnicas de medición con las que se trabajan en los 360 CAPS. Trabajamos con los equipos de salud en la importancia que tiene la medición y el correcto pesado de los chicos y qué conductas se toman desde la atención primaria qué consideramos claves para promover un crecimiento saludable. ¿Qué es lo más importante de este tipo de jornadas? Diría el intercambio de experiencias y reflexiones con el equipo de atención primaria. Allí en lo que sucede en la trinchera todos los días se juega gran parte de la salud pública y es muy enriquecedor intercambiar experiencias conformar equipos en donde las cosas suceden realmente. Las políticas públicas se inician en el gobierno pero finalizan en las personas que asisten en salud pública a un centro de atención primaria.